En los 21 años que yo tengo como persona, yo no sé o desconozco de otra Venezuela que no sea esta. Creo que como todo venezolano lo que nos empujó a salir de nuestro país fue el estado que se vino poco a poco deteriorando. Y cuando yo me vi alrededor que no veía a nadie, sino que estaba yo solo, dije, este país se merece lo que le está pasando y mucho más. Por eso tomé la decisión de irme. Fue difícil esa decisión de dejar mi país para venir para otro país. Me costó mucho un mes para pensarlo. Pero luego te das cuenta de que vienen todas las emociones y los sentimientos de que extrañas a tu familia, a tu país, tus cosas, todo, todo. Como tal. Porque me encanta el carisma venezolano. Me encanta que tú llegues a un sitio y ya la persona te esté sacando una sonrisa. Me encanta que te ayuden en lo que sea. Estar aquí es un sacrificio. Y para la gente que está en Venezuela también estamos conscientes de que es un sacrificio. Me gustaría volver cuando el país esté bien y estable. Yo quisiera volver a venir a irme. Me gusta venir a irme. ¿Qué va a cambiar? Yo creo que sí va a cambiar. Porque me encantaría volver a Venezuela y terminar de hacer mi vida ahí. Quiero que sepan que 100% venezolano. Así es. Gracias.